Frank Frutter, estamos en otro tema, Connie. Estamos ahora con el plebiscito. Entonces, faltaba comentar usted. Faltaba comentar, no. Y Fer, Fer, vos ya hablaste, ya hablaste. Yo celebro que Pablo haya venido a contarnos la idea que tiene, el planteo. Y quiero simplemente decir que el país tiene antecedentes de ocasiones en las cuales los candidatos de todos los partidos con opción electoral firmaron alguna cosa para impedir que alguna desliz que hubiera ocurrido en la campaña provocara daño eventual sobre cosas importantes que ocurren en la República. Y me voy a limitar a citar lo que ocurrió en el año, en el mes de octubre de 1984. Bien, quedan poquitos minutos. Un mes antes de las elecciones, un candidato presidencial de un partido en una localidad del interior, dijo que se terminaba, que se iba a proceder a la nacionalización de la banca. No importa el autor y el perpetrador. Esa noche, en la prensa de Montevideo, salió, porque había diarios de noche, que este señor había dicho eso. De mañana al día siguiente, todos los titulares de los diarios anunciaban que este candidato, que tenía su chance, había dicho eso. A mediodía, la plaza de Montevideo era un correvidible de la gente yendo a los bancos para sacar los dólares, la plata, todo, porque, claro, anunciás una locura, la gente no es tonta. Y entonces, el candidato que ganó, el doctor Zaguinetti, llamó a Crotogini, que era el candidato del Frente, llamó a Sumarán, que era el candidato del Partido Nacional. Había otros, pero eran los más importantes. Y llamó a Juan Vicente Chiarino. Y en el momento que los llamó, preparó una declaración. La declaración se firmó y en los informativos de esa tarde... Situación solucionada. Se terminó. Tengo guardado el ejemplar de búsqueda con la declaración que fue publicada. Así que cuando vi la propuesta de Pablo, dije, en aquella ocasión el Frente actuó con visión política. Ojo, no había sido un candidato frentista el que había dicho que iba a nacionalizarlo. Claro, pero el problema de la visión política la tiene el Frente primero para con ellos mismos. Por eso digo que... Por eso no hay... Estás cobrando que la tenga a nivel nacional. Que lo corran con el... Lamento, digamos, que lo corran con el arriador, llaman Duorce. Ah, está. Lamentás que lo estén corriendo. Ah, bueno, no sabía cómo terminaba la historia. ¿Y qué dice, Mieres? No, a ver, de todas maneras, a mí me parecía que era ineludible incluirlo en la invitación. Él tomaría la decisión que podía, que quería o que quisiera tomar. Incluso... Que pudiera. Que pudiera también, sin duda. Y bueno, fue la que tomó quedar fuera de la firma. Pero yo creo que el Frente tiene un problema. Tiene un problema serio, que no sé, tendrá que resolverlo, sobre un asunto que es grave, que es muy grave, y que puede afectar la vida de cientos de miles de uruguayos. ¿Grave o apocalíptico? Porque acá también, ¿no? Esas miradas... Bueno, yo diría que es muy grave. Suficientemente grave como para que tengamos que hacer este tipo de manifestación fuerte. Porque la verdad, quitarles los ahorros, confiscarles... Fíjense una cosa, hace unos años votamos una ley sobre los cincuentones. Los cincuentones que entraron, que entramos, porque yo era cincuentón en aquella época, al régimen de mixto cuando ya te promediaba tu vida laboral. Te llevabas 15, 20 años de vida laboral. Entonces los ahorros de las AFAP son más chicos, obviamente. Entonces surgía la duda de si convenía o no estar en el régimen mixto o en el régimen de solidaridad intergeneracional. Pero ahí se les preguntó y ellos, cada uno, optó si quería o no renunciar a su ahorro en la AFAP. Y eso tiene lógica. Pero esto, esto no, esto... Y 90% optó por quedarse. 90% optó por quedarse, por supuesto. Pero... Nadie nos estaría robando ese dinero, estaría siendo simplemente administrado por alguien más. No, 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 deja de tener generación de, como dicen ellos, lucro. Es decir, deja de generar valor por su colocación, porque deja de estar colocado. Va a un fideicomiso en el Banco de Previsión Social y se gasta en 12 años. Se gasta pagando jubilaciones que además no sabemos si son a título de... Si te van a mantener la cuenta o no, porque no lo dice el proyecto de reforma. Es una bolsa y esa bolsa se agota rápidamente. Y no te preguntan si vos querés o no. Ni siquiera es una expropiación, porque una expropiación implica que hay una indemnización. Nada. Te la sacan, chau. Liso y llano. Te da mucho o poco. Ahora dicen, no, porque la mayoría tiene poco. No importa, pero es de él. Sí, 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 claro. Y lo aporta él con su plata de salario todos los meses. Sí, pero también es verdad que si uno quiere ir y sacar ese dinero y llevarse para la casa... Pero es que no fue tomado en esa condición. No, pero es que es lógico. Si no lo entregaste en ese régimen. Pero es que es lógico, es lógico. Si no lo entregaste en el régimen de un depósito bancario, porque no es así. Ahí no hay cambio de reglas. Pero es importante. Es importante. Esa prohibición es en bien de la propia persona, porque se la gasta antes y después qué hace. Esta plata es plata para la jubilación, para complementar la jubilación, la renta vitalicia que se genera por la FAP. Es para complementar la jubilación. Y lo que hizo Chile empezó a hacer ese cambio. No, sí Chile empezó a permitir retiros y fue un desastre. Claro, obviamente. Porque la gente se la gasta antes. Y vos decís, bueno, la quiero ahora. Se la rifaron. Sí, sí. Mieres, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cuándo define fórmula? El lunes. Bien, pero como que ya estaríamos sabiendo que... Yo quiero terminar de cerrar ahí con todos y hacer el anuncio el lunes. Muy bien. Bueno, esto va a estar en campaña de aquí al Día de las Nacionales. Gracias por habernos acompañado. Encantado, un gusto. Hasta mañana.